¿Eres tanto malo? ¿Qué a ti? Saltado en el barrio de aquel viejo barrio Yo tímidamente te invito a bailar y tú, ja, sonrindo sentándome Bailamos pachada, miren qué bolero, hablando bajito, chocando los cuerpos Y así, con perros rechando, ven Termina la fiesta, cada cual a su casa, yo me voy con tu cara Pegada en el alma y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo, me acostumbré a ti en un solo día Que ya te extrañan, como si hacen ellos que te conocen Tal parece que yo, en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento venció, la regla que abrí En un mismo día Bailando pachada, miren qué bolero, hablando bajito, chocando los cuerpos Que yo, en el caso